Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Toman las autoridades conocimiento de robo de joyería y dólares valorados en más de 25 mil pesos Reducir semana laboral tiene sus ventajas asegura el mayor Rolando Salinas Por trabajos de reparación cerrarán al tráfico vial cuatro días cruceros ferroviarios en Igualpaz Falla en registro público de la propiedad paralizó a notario señala Nicanor Molleda Convocan a registrar candidatos a recibir la presea Piedras Negras 2023 Cumple Escuela Modelo 125 años de su fundación habrá ceremonia este jueves Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrala en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Vespertino Antes de continuar veamos la información del pronóstico del tiempo El día de hoy se presentan condiciones climáticas muy agradables La máxima no es 30 grados Cielo parcialmente soleado a mayormente soleado Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 10 kilómetros por hora del sureste Mientras que por la noche se puede esperar la mínima de 21 grados Que el cielo se encuentre parcialmente nublado Ráfagas de viento que podrían aumentar a 15 kilómetros por hora del sureste Ya en estos momentos nos encontramos a 74% de humedad Ráfagas de viento que van a 11 kilómetros por hora La temperatura actual en los 26 grados centígrados Como usted puede ver y observar y escuchar El día de hoy no hay pronóstico de lluvia Aún así yo le recomiendo que esté al pendiente de la actualización del pronóstico A partir de mañana, martes Se espera el cielo completamente soleado Despejado, además caliente Para martes máxima de 33, la mínima de los 22 Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora Miércoles aumenta la máxima a 34 La mínima disminuye a 21 Ráfagas de viento que podrían aumentar a 40 kilómetros por hora Jueves máxima de 33 La mínima en los 22 Con ráfagas de viento que también podrían ir de nueva cuenta a 35 kilómetros por hora Para viernes y sábado cielo completamente soleado Se espera que la máxima se mantenga en los 32 grados La mínima en los 22 Y ráfagas de viento que podrían variar entre los 30 y los 35 kilómetros por hora en ambos días Sin presentar probabilidad de lluvia en estos días de la semana Así que hidrátese bien Por favor, no se exponga mucho tiempo ante el sol Utilice protección solar en cara y en cuerpo Y recuerde renovarla cada 3 horas Para Acuña y Jiménez Se espera el cielo parcialmente soleado Que la máxima puede abrir entre los 30 y los 31 grados Y la mínima mantenerse en los 21 grados centígrados Mientras que sin manantiales y sabinas Cielo completamente nublado La máxima puede ir entre los 30 y los 31 Y la mínima entre los 20 y los 21 grados centígrados Sin presentar probabilidad de lluvia En Estados Unidos En San Antonio se espera el cielo completamente soleado La máxima en los 85 y la mínima en los 68 Fahrenheit Para Uvalde y Carrizo Springs Cielo parcialmente soleado La máxima puede variar entre los 85 y los 88 Fahrenheit Y la mínima entre los 66 y los 69 Fahrenheit Sin presentar actividad de lluvia Recuerde que esta misma información Usted la podrá encontrar en nuestra página de Facebook Programa Super Channel 12 Así que nuestra página de internet www.superchannel12.com Mi nombre es Janet Magadan Gracias por haberme acompañado Y yo lo invito a que siga informándose con nosotros En Telezócalo Vespertino La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza El tráfico vehicular de los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Reportamos el puente internacional número uno Cuando es la una de la tarde Con siete minutos Tiene poca carga vehicular Y vemos la parte media Está despejado este cruce En este momento Es una buena opción Si usted se dirige a Igolpas, Texas Unos diez minutos El tiempo estimado de cruce Revisamos ahora el puente Número dos En este momento Está con también poca carga vehicular Y vemos la parte media Está despejado También acá en la parte Donde están las casetas De aduanas y revisión migratoria En poca fila Unos cinco a diez minutos También el tiempo estimado de cruce Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular Con las cámaras en tiempo real De Super Channel 12 El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Transportes Ode La empresa líder de transportes En la región Presenta el tipo de cambio Peso dólar Muy buenas tardes Les informamos Cómo se adquiere En este día El tipo de cambio A la compra En dieciséis pesos Con noventa centavos Y a la venta En diecisiete pesos Con cincuenta centavos Transportes Ode La empresa líder De transportes En la región Presentó El tipo de cambio Peso dólar Bienvenidos a esta A su edición vespertina De Telezo Calado Hoy lunes Veintidós De mayo Del año Dos mil veintitrés Ya estamos listos Para llevarle toda la información Importante que se ha generado En esta región norte De Coahuila Y el sur de Texas Nos hablamos como siempre Con mucho gusto Mi compañera Sibona Alvarado Y un servidor Francisco Liñar Así es Muy buenas tardes Francisco Buenas tardes A la audiencia Gracias por acompañarnos Estamos listos Para presentarles La información Vamos a iniciar Con la información Policía Camila El día de hoy Un vecino De la colonia Villarreal En la parte alta De la ciudad Denunció a su ex yerno Él lo había denunciado Previamente Ante las autoridades Por violencia Contra su hija El sujeto Había sido detenido Tras salir de la cárcel Fue y la remetió Contra el vehículo De la familia De su expareja Pero para su mala fortuna Lo captaron Las cámaras de vigilancia De este domicilio Veamos la información Con Armando Valdés La Fiscalía General De justicia Recibió la denuncia Formal de los daños Ocasionados A una unidad En la colonia Villarreal El afectado Arturo Rubí Valencia Ya había denunciado A su ex yerno Por lesiones A su hija Luis Morales De la Cruz Después de obtener Su libertad Llegó hasta el domicilio Situado en la calle Duque de Palma 312 En la colonia Villarreal Y arremetió Contra los cristales De la unidad estacionada Posteriormente El sujeto Se dio a la huida Del lugar Sin que pudiera ser detenido Por los elementos De la policía Que acudieron al lugar El afectado Acudió a presentar La denuncia formal De los hechos Y denunció públicamente También el caso En el video Se aprecia Cuando el sujeto Llega en su unidad Color roja Y al bajarse Comienza a dañar La unidad estacionada Y posteriormente Darse a la huida Para Superchannel 12 Armando Valdés El coordinador De agentes Del Ministerio Público Rogelio Gómez Rodríguez Nos habla sobre El robo cometido A una joyería Se estima Que el hurto Fue de poco más De 25 mil pesos La Fiscalía General De Justicia No tenía anuncia Formal del robo Cometido A la joyería Fashion Ubicada en la plaza Comercial De la avenida Industrial Donde un sujeto Se llevó 25 mil pesos En bisutería El coordinador De ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez Indicó que se espera La denuncia formal De los hechos Bueno La agencia De investigación criminal Tomó conocimiento Sobre un robo En un negocio De esta ciudad En el cual El agente Del ministerio público Que toma También conocimiento De ello Abre una carpeta De investigación No obstante Se espera Respectivamente Que las víctimas Directas Comparezcan Para presentar Su denuncia Y puedan Y se puede estipular Ante ello El monto De lo robado Cabe mencionar Que pues Dentro de las primeras Investigaciones Para efectos De esclarecer Este hecho Y la probable Participación Pues se han tomado También ya Las medidas Preventivas En relación A levantar Las entrevistas Correspondientes De los Probables testigos Que se hayan Percatado De este hecho Y estar en condiciones De resolver Este robo Para Superchannel 12 Armando Valdés La Fiscalía del Estado Recibió una denuncia De un presunto Abuso sexual Este ocurrió En el ejido Piedras Negras El Centro de Empoderamiento De la Mujer Recibió la denuncia Formal de un abuso sexual Cometido por un sujeto A nombre José Manuel En contra de sobrina En ellos ocurridos El pasado fin de semana En el ejido Piedras Negras El coordinador De ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez Indicó que se espera Hace turno el caso Ante el juez Para solicitar El mandamiento De captura Bueno En relación A una denuncia Que se presentó En el área Del empoderamiento El agente Del ministerio público Abría una carpeta De investigación Por el delito De abuso sexual Ante ello Pues bueno Se requiere De lo que es La valoración Y certificación médica La cual ya se ha llegado A la carpeta De investigación Y se sigue Investigando Este tipo De delito Atendido En el hospital Salvador Chavarría A donde fue Trasladado El ahora Oxiso Se le encontró Un gafet Del DIF A nombre De Marco Antonio Con discapacidad Visual y auditiva Se trató De un indigente Que llegó Al hospital Salvador Chavarría Trasladado Por paramédicos De bomberos Él murió Él murió Como consecuencia De una posible Hipotermia Que presentaba El ahora Oxiso Se le encontró El gafet Como bien le comentamos De acuerdo Al reporte Del hospital Chavarría Fue el día Dieciocho De mayo A las trece Horas Que ingresó La persona Que fue llevada Por una unidad De bomberos Y se desconoce El número De este vehículo Los elementos De bomberos Solo mencionaron Que a la persona Lo encontraron Tirado En vía pública El día Que estaba lloviendo Mucho En la ciudad Derivado De esto Fue trasladado Al hospital Donde Se confirmó Que el paciente Presentaba Un cuadro De hipoglucemia Hipertensión Y también Hipotermia El paciente Se mantuvo En observación Médica Y el mismo Día Diecinueve De mayo Por la noche Perdió la vida Cuando es la tarde Catorce minutos Es momento de un corte Comercial Y regresamos No le cambia Esta en su edición Vespertina De Telezócalo Gasolinera G500 La funeraria Nuestra gasolina Cuenta con la tecnología G-Boost Formulada especialmente Para limpiar las válvulas E inyectores de tu motor Dale a tu auto El combustible Que se merece Tu motor Notará la diferencia Estamos ubicados En Galeana 505 Sur En la zona centro Gasolinera G500 La funeraria Échale con confianza El Tribunal Electoral Del Estado De Coahuila De Zaragoza Es la máxima Autoridad jurisdiccional En la materia Y garante De que los actos Y resoluciones De las autoridades Se rijan Por los principios De supremacía Constitucional Y legalidad El Tribunal Electoral Del Estado De Coahuila De Zaragoza Protege tus derechos Político-electorales Y da certeza A la voluntad ciudadana El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren En perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas La violencia política Contra las mujeres En razón de género Es un delito No solo nos arranca El derecho a votar A postularnos Por un cargo O a ejercerlo Nos quita la voz Y limita nuestra participación En la toma de decisiones Por eso El INE Y la FICEL Investigan a quienes Ejercen este tipo de violencia Y protegen los derechos políticos Y electorales De las mujeres Si necesitas denunciar Violencia política Contra las mujeres En razón de género Ingresa a FEDENET.org.mx Mi INE es valioso Porque garantiza Mis derechos El Kikapu Lucky Eagle Casino Hotel En Iglepas Es el destino premier De entretenimiento En Texas Puedes compartir Una cena con amigos En Azul Restaurante Bailar a tu música favorita En vivo En el Que Pasa Lounge Y gana Un jackpot En una de nuestras Más de 3.000 Máquinas Tragamonedas Visita LuckyEagleTexas.com O encuéntranos En las redes Arroba Lucky Eagle Texas Ya estamos de regreso A la tarde 17 minutos 26 grados La temperatura En Piedra Y nos vamos Con más información Esta de Eagle Paz Tejas Mira el día De hoy Fueron arrestados Dos presuntos Traficantes De migrantes Indocumentados Uno en la cartera 277 Y otro en el Bulevar del Río Son jóvenes De 20 A 23 Años En dos casos Por separado Agente del Departamento Del Sheriff Lograron el arresto De dos personas Que transportaban A inmigrantes Indocumentados Sobre la carretera 277 Y el Bulevar del Río Las acciones Fueron emprendidas Durante la operación Long Star El fin de semana Dijo el jefe De diputados Roberto de León Quien aseguró Que los detenidos Tienen 20 y 24 años De edad Respectivamente Una 2008 Chevy Silverado Que cometió Una infracción Menor O cuando pararon El vehículo Hicieron contacto Con una persona De 20 años Que se llama Aldo Rafael Ortiz Que iba Ya después De esa investigación De los oficiales Se dieron cuenta Que iba Transportando Cuatro sujetos Sin Que eran Ilegales Le hablaron A Borobucho Y fueron Por las personas Indocumentadas Que eran De origen Mexicano En esos momentos Se les llevó Borobucho Y arrestaron A Ortiz Martínez Por traficar Humanos Cabe señalar Que la mujer Que quiso Traficar Con al menos Seis inmigrantes Fue capturada Tras una breve Persecución Que terminó En el monte Ella fue Identificada Como Bobby Perius A quien le fue Asegurado Un auto 2022 Dos Ram Para Superchannel 12L A Saribarra Vamos con más Información De Eagle Pass Por trabajos En reparación Serán cerrados Algunos tramos Del tráfico Vial Durante Algunos días Esto Con la intención De que la comunidad Este preparada Durante toda la semana A partir del martes 23 Estarán cerradas Varias calles Que cruzan Al día del ferrocarril Debido a que se Realizarán reparaciones Lo que generará Que exista un tremendo Caos vial Pues se deberán Buscar arterias Alternas Para llegar A los destinos Así lo está Anunciando la ciudad De Eagle Pass La que señala Que los cruces Ferroviarios A cerrarse El día Señalado Son los que se Ubican sobre la calle Quinta La calle segunda Ferry y Quarry Con la opción De que el tráfico Se desvíe Sobre Maine Pierce Y Concho También El miércoles 24 Están contemplados Cerrarse los cruces De Maine Y Río Grande Con la opción De viajar Sobre Monroe La 57 Y Medina 25 Cerrarán Las calles Principal Río Grande Y Cantera Y las rutas alternas Pueden ser Monroe 57 Y la calle Medina El informe Señala que el viernes 26 Permanecerán bloqueados Los cruces Sobre la calle Quinta La segunda Y Ferry Otra vez Para poder desfogar El tráfico Se tiene en las calles 277 Sur Salinas dijo que Él está de acuerdo En que se reduzca Ya que trae beneficios En cuanto a la convivencia Y la atención De la familia De aprobarse Que la semana laboral Para los departamentos Municipales Sea de cuatro días Tiene sus ventajas Puesto que habrá Que habrá más productividad En los empleados Estarían menos estresados Además de que Se podrá reclutar A más personas Que deseen trabajar Así lo dijo El mayor Rolando Salinas Tras señalar Que la medida Que se implementa En otras ciudades Está por aprobarse Una vez que el concilio Y los jefes De departamentos Revisen toda La información necesaria Exactamente Hay estudios Que dicen que Si hay ventajas Pero también Queremos estar seguros Que se pueda Si es posibilidad Implementar eso Que sea algo justo Para todos los departamentos ¿Verdad? Hay departamentos Los policías Los bomberos Obras públicas Ellos están trabajando Todos los días Tiendes, semanas Entonces no se va A implementar un plan Si no es justo Para todos Los empleados Uno de las ventajas Es de que Mejoras en moral Y también Los estudios Dicen que Se hace más La producción Aumenta también Este Y también Esas son las dos Y también para Recrutar más empleados Eso se usa En otras ciudades Y ciudades Para Tener y reclutar Empleados Aquí en la ciudad Para Superchannel 12 L A Saribarra Y en este momento Nos enlazamos Con Dariela Macías También con información Importante de Noticias Univisión 41 Desde San Antonio Texas Excelente inicio de semana Amigos de Superchannel 12 Un placer saludarles Desde la ciudad De San Antonio Esto es lo que sucede En la ciudad Del Álamo Estas son imágenes Que le voy a presentar De una escena Donde un hombre En sus 50 años Fue localizado herido Con al menos dos disparos En el área del torso Según el reporte Un oficial de la policía Patrullaba cerca De la cuadra 400 De la calle Hildebrandt Cuando vio a un hombre Caminando con dificultad Al detenerse Y realizar una inspección Se dio cuenta Que estaba herido Pero la víctima No ha querido cooperar Con las autoridades Sobre quién, cómo Y dónde lo atacaron Nosotros seguimos Al pendiente Y también La policía Investiga un caso De homicidio A la una y media De la madrugada Sucedió Cuando la policía Recibió llamadas Sobre disturbios En un complejo De apartamentos En el 1650 De Jackson Keller Mientras la policía Respondía Mientras iban al lugar Seguían llegando Más llamadas De los vecinos Sobre una mujer Que había sido apuñalada En el cuello Desafortunadamente La mujer fue declarada Sin vida En la escena Pero las declaraciones De los testigos Han sido contradictorias Y el departamento De homicidios Sigue indagando En este caso Y sucedió Otro incidente De ir al volante Esta vez Entre dos jóvenes Mujeres Que dejó a una de ellas Herida de bala Y en condición Bastante crítica En un hospital local Según el reporte policíaco Todo sucedió Cerca de las 2 de la madrugada En el 7639 Del U410 Con dirección Noroeste Las mujeres Terminaron su discusión En esa gasolinera Que usted está viendo Allí en pantalla Donde se dio El ataque a balazos Pero habían empezado A discutir Desde sus autos En otro punto De la ciudad Aún se investiga El hecho Para deslindar Responsabilidades Y finalmente La policía De San Antonio Se encuentra Investigando Un tiroteo Que dejó A una mujer En estado crítico Luego de recibir Dos balazos Uno de ellos En la cabeza Durante la madrugada Del domingo Todo surgió Luego de que Según oficiales Un grupo de personas Se encontraba A las afueras De una vivienda Localizada En la cuadra 300 De Scotty Drive Cuando un vehículo Pasó frente a ellos Y comenzó a disparar En múltiples ocasiones Continúa la investigación En este caso No hay ninguna persona Detenida En ninguno De estos casos Violentos Que se registraron En la ciudad De San Antonio Vuelvo con ustedes Al estudio Dariela Macías Univisión En información policíaca De Ciudad Acuña Esta mañana Ocurrió un accidente Sobre la carretera Santa Eulalia Ahí fue embestido Un peatón Un joven peatón El cual es reportado Como muy grave Sobre la carretera Acuña Santa Eulalia Fue atropellada De una persona De aproximadamente 23 años De edad El cual fue trasladado De urgencia Al hospital general De esta ciudad A través de una ambulancia De la Cruz Roja De acuerdo con la información De seguridad pública El responsable No está identificado Ya que escapó Del lugar Del accidente No hubo testigos Que pudieran proporcionar Generales Sobre el vehículo Que conducía El presunto responsable La persona atropellada Presentaba probable Fractura De unas extremidades Inferiores Debido a que fue trasladada A emergencias Por socorritas De la Cruz Roja Para su valoración médica No se pudo proporcionar La identidad De este sujeto Pero ya la Fiscalía Del Estado Investiga Este accidente Y también Al presunto responsable En otra información Mire El día de hoy Ya fue dado de alta Ya pasó a piso Salió de terapia intensiva El pequeño Giovanni Un estudiante De ocho años de edad Que el jueves pasado Recibió una descarga eléctrica En el plantel En donde estudiaba Él había sido trasladado Al hospital general Del niño Allá en Saltillo Luego de ser atendido En la Ahí en un hospital Local de Ciudad Acuña Por fortuna Fue atendido De forma Oportuna Tanto a nivel local Tal como allá en Saltillo Y hoy ya fue pasado A piso Su salud Es estable Esto lo informó El delegado De la Fiscalía En la Delegación Norte 2 En Ciudad Acuña El abogado Mario Castro Narro Estos accidentes Que ocurrieron La semana pasada Donde dos Dos personas El mismo día Fueron Víctimas De descargas Eléctricas Este menor Si estaba grave Allá En la ciudad De Saltillo Y a continuación Nos enlazamos Vía telefónica Con Salvador González Que nos tiene Información importante Muy buenas tardes Salvador Te escuchamos Adelante Muy buenas tardes Saludo con mucho gusto En esta tarde Buenas tardes A la audiencia De Radio Zócalo Noticias Siguiente Si no hay Que el día de hoy Acudimos A el domicilio De la señora Karina Zadahí Mares Hernández Ella tiene Su domicilio En la calle Puerto Arturo De la colonia Bravo Ella hace Una denuncia Pública De aquel Pasado 11 de mayo Día jueves Para ser exacto Su señor padre El señor Jorge Mares Ortega De 65 años De edad Él transitaba Por una de las Vialidades De Piedra Meras Señala Y con pruebas En mano Después de haber Realizado Ella la investigación Con pruebas En mano Señala A una unidad De la empresa Punto Transportes Y ser la responsable De arrollar A su señor padre Que es vendedor ambulante Y que en ese momento Se trasladaba A través de su Equipo de trabajo Que es su triciclo El señor Jorge Jorge Mares Después de este Arrollamiento Que sufrió Por parte De la unidad De punto Transportes Que ni siquiera Se detuvo En el lugar Para auxiliarlo Señala la denunciante Tivo ley El señor Mares Fue hospitalizado En la En el hospital De zona Número once Del instituto Mexicano Del seguro Social Ya que presentaba O presenta Derrame cerebral Embolea Y clavícula Fracturada Después de este Lamentable accidente Que sufriera Por parte De la unidad De punto Transportes La señora La señora Karina Saray Mares Acudió Hacia La base De la empresa Punto Transportes Ubicada Allá sobre La calle Pérez Treviño El cual Bueno Le señalaron Que proceda Como tenga Que proceder Pero que no denuncia La empresa Sino al chofer Le recomendaron Ahí en puntos Transportes Lo que ella quiere Es que se haga justicia Con El responsable De arrollar A su padre Ahí en plena avenida Salvador Prácticamente Nos quedamos Sin palabras Al ver la imagen En el momento Del impacto Y que no haya Tenido La responsabilidad De detenerse Y atender Este accidente Que se registró Salvador Ojalá Y que prevalezca La justicia Y se haga algo De verdad Es impactante Ver la imagen No obstante Que en el video Se nota Detrás De unas Herrerías Y finalmente Y finalmente Si resulta Impactante Ver el momento Del impacto Del golpe Sigo ley Y el momento De solicitar Pues la responsabilidad Lo negaban Todo Negaban Todo Señalaban Que no No había Ninguna responsabilidad Porque el chupar No había Atropellado Arrollado A nadie Pero ya Con la evidencia En mano Ahí está La situación Lo que se recomienda A la señora Es acudir A denunciar Ante La justicia Para que finquen La responsabilidad Y se paguen Por los daños Así es Y en espera De la recuperación De la persona Que resultó Atropellada Del vendedor Salvador Gracias por tu reporte Muy amplio Buenas tardes Muy buenas tardes Y bueno ahí Pues así Cuidan a los peatones Cómo cuidarán A los trabajadores Que transportan En estos vehículos De esta empresa Que transporta Cientos de empleados De varias empresas Vamos a hacer un corte Y regresamos No le cambie Esta expedición Vespertina De Telezócalo Si supiera mi esposo Todo lo que me ahorro Cargando en Pemex Me va a pedir Para las caguamas Luego ya no me va a quedar Para ir con mis amigas A comer Ni para comprar ropa ¿Estás enojada O por qué no hablas? ¿Qué le digo? Que pienso en lo mucho Que ahorro en Pemex Y mi sobra Para ir a comer Con mis amigas Y comprar ropa Sí Como que siento Que ya no me tratas igual La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza En esta gran campaña En esta gran campaña Recorrí todos los municipios Del estado Donde hice compromisos Con nuestra gente Para llevar juntos A Coahuila Al siguiente nivel Este 4 de junio Te pido tu confianza Para trabajar por ti Tu familia Como gobernador Te pido tu voto Para las y los candidatos De esta gran alianza Estamos listos Vamos en equipo Con todo a ganar Aquí en Coahuila Puro para adelante Porque para atrás Ni para agarrar bueno Manolo Jiménez Gobernador Candidato de la alianza Ciudadana Por la seguridad Nuestra región Está llena de maestros Maestros que nos enseñan Día a día Con su esfuerzo Con su dedicación Y con la pasión Que los llevó A ser los mejores En lo que hacen El conocimiento De nuestros maestros Nos ayuda a ser mejores Cada día La gente de la región Tiene mucho que enseñarnos Gracias maestros Por todas sus enseñanzas Aprendemos de los mejores Constellation Brands La cervecera que hace En Coahuila Podemos tener lo mejor Seguridad Calidad de vida Y también los mejores Programas sociales Que por cierto Son un derecho constitucional Y nadie se los puede quitar A nuestra gente Como alcalde y secretario Impulsé los mejores Programas Y como gobernador Voy a reforzar Y expandir los apoyos Estatales y federales Para las familias Que más los necesiten Porque sumando esfuerzos Podemos tener lo mejor Aquí el cambio Es para adelante Porque para atrás Ni pagar al vuelo Manolo Jiménez Gobernador Candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad En Chevrolet Río Grande Tenemos abierto Y mejorando para ti Grandes beneficios En nuestras unidades Contamos con entrega inmediata Y excelentes planes De financiamiento Ven ahora mismo A Chevrolet Y estrena ya Agenda tu cita Para el mantenimiento De tu vehículo En servicio certificado Te esperamos En Avenida Heroico Colegio Militar 706 Colonia Las Fuentes Chevrolet Río Grande Ya estamos Regresando a la tarde 33 minutos 27 grados La temperatura En Piedras Negras Vamos con más información Relacionada con este tema Del fenómeno migratorio Mire con este fin Del título 42 Y también Los rumores Que surgieron Durante el fin de semana De que la Guardia Nacional Se iba a retirar De ahí de la orilla Del río Bravo La Guardia Nacional De Texas Los migrantes Vaciaron prácticamente Todos los albergues De aquí de la ciudad Entre ellos El del ejército De salvación Prácticamente todos Se fueron a cruzar Hacia Estados Unidos Luego de estar operando Al límite de su capacidad El ejército de salvación Prácticamente se vació Una vez que finalizó El título 42 Ya que poco más De 147 migrantes Decidieron salir Para cruzar A los Estados Unidos Reconoció El director Del albergue Miguel Ángel Rodríguez Comentó Que fueron Muy pocos Los indocumentados Que se quedaron En el inmueble Y no hicieron caso A los falsos rumores Que se difundieron A través de sus grupos De información De que podrían Ingresar a territorio Americano Sin ningún problema Comentó Que los pocos Que se quedaron Es porque Tienen su cita Programada Para solicitar Su permiso Humanitario En Estados Unidos Los próximos días Y no quisieron Arriesgar Esa posibilidad Legal de estancia Y afectar Su proceso Se les explicó Que sigue vigente El título 8 El cual regula Las políticas Y procedimientos Para la entrada Permanencia Y naturalización De los no ciudadanos En el país Donde se considera Un delito Ingresar de manera ilegal Ya merita Hasta 5 años De castigo Si definitivamente Gracias a Dios Digo Porque bueno Estábamos sobresaturados Actualmente Estamos vacíos Ya no tenemos gente Tenemos 5 o 6 personas Que están esperando Su cita Porque si tenemos Gente con La que está ahorita Es porque tiene su cita Pendiente entre El día de mañana Martes Y la próxima semana Son los que se quedaron La mayoría decidió Pues correr la aventura De cruzar el río Y recibir el parol Ya una vez Que los cogiera Migración americana Y esto pues obviamente A raíz de la finalización Del título 42 Si definitivamente Eso los motivó Sin embargo Ellos están enterados De que bueno Hay el título octavo Todavía activo Que es el que Se ejecutará ya con ellos Una vez que estén En Estados Unidos Ellos se enteraron Fue un rumor Que se pasó Entre los migrantes De que podrían cruzar Al lado americano Y generalmente En sus mismos redes Que ellos hacen Fue como se fue Divulgando esta información De que podían recogerlos Por el río Que si se cruzaban Les iban a dar el parol Aquí hay una pequeña diferencia Entre un parol Que tú agarras Por la aplicación CBP One A que tú seas entregado O que seas tomado Por el río Que son dos cosas diferentes Porque es otro proceso El que ellos empiezan Es decir Pues aunque hayan cruzado Pues tendrán dificultades ¿No? Definitivamente Es muy clara De hecho CBP One Ya lo mandó En alerta Diciendo El título octavo Está en acción ¿Qué es el título octavo? El que tú no puedes violar El derecho A meterte por el río Porque es un castigo De hasta cinco años Eso sí lo aclaró CBP One Sigue estando en las redes Se sigue manejando Y es lo que sabíamos Desde el día 11 de mayo Que entraba en acción Entonces Ellos aquí al menos Se les recordó Cuáles eran las ventajas Y las desventajas Y aún así La mayoría Al menos 147 personas De aquí decidieron Tomar ese riesgo Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Faltan 24 minutos A las dos Después de las recientes Lluvias que se han registrado En la región Esto ha favorecido Al campo Por lo que La sequía Ha pasado De severa A moderada Las lluvias Que se han estado Registrando Durante las últimas semanas Han ayudado A modificar El monitor de sequía De la Comisión Nacional Del Agua En el norte del país Donde esta región De Coahuila Pasó De severa A moderada Francisco Contreras Sobregón Director de Protección Civil Y Bomberos Informó lo anterior Y estableció Que se espera Que esta temporada De lluvias Y ciclones Que se acentúa Durante todo mayo Puedan seguir Registrándose Precipitaciones Sin embargo Reconoció Que al iniciar Próximamente El mes de junio Y con ello El aumento De las temperaturas La sensación térmica De calor Será más fuerte Si ya no se siguen Registrando lluvias El funcionario Agregó Que durante el periodo Conocido como La canícula Se sentirá Un clima seco Incluso sin humedad De ahí la importancia De que esta región Norte Siga recibiendo Precipitaciones Que ayuden A mitigar Esta condición Si después De estas lluvias Que trajeron Consigo Algunas tormentas Sobre todo En la parte alta En las cuencas De los ríos San Rodrigo San Diego Mejoró Esa condición En la que estábamos De severa A moderada Es decir Si alivió En gran parte Después de haber salido De haber tenido O estado En En ese estatus De la sequía severa Por mucho tiempo Pues ya pasamos A moderada Esperemos que Que todavía Este Que estamos En medio De la temporada De lluvias Y ciclones Tengamos Más Abril Y mayo De por sí Es siempre Que empieza Es llovedor Todavía no se termina Tenemos un pronóstico De alerta temprana Para la semana próxima Entre martes Y miércoles Pudiéramos Tener otra jornada De lluvias Y pudiera ser Que pase A mejorar Esa Esa condición Y de aquí A noviembre Que se termina La temporada Pues estar En mejores condiciones Para el otro año Y pues falta Todavía Pues solamente Lo más fuerte ¿No? La temporada De calor Sí Por eso Es muy importante Que abril Y mayo Tuviera esas Lluvias Para pasar A mejorar Porque Viene la canícula Y viene la temporada De la ausencia De lluvias Entonces Es difícil Después de haber Estado en abril Y mayo Sin haber tenido Lluvias Hasta septiembre Luego tenemos Entonces Pasó a mejorar Pero Pues sí Viene la temporada De calor Y con ello Pues muy seco ¿No? La ausencia De lluvias Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada El candidato De la alianza Ciudadana Por la seguridad A la diputación Por el distrito 02 Memo Ruiz Señaló que Él sigue En campaña Para adelante Mientras otros Candidatos Viven en el drama Generar las condiciones De la mano De Manolo Jiménez Para que a Piedras Negras Y a Coahuila Les vaya bien En los próximos Tres años Es el principal compromiso Del candidato De la alianza Ciudadana Por la seguridad A la diputación Local Guillermo Ruiz Guerra Señaló que Eso será posible Gracias a la experiencia Con la que cuenta De más de 17 años En el servicio público Pero también Por la seriedad Y responsabilidad Que ha dejado Latente En los diferentes Cargos ocupados Aseguró que Mientras otros Abanderados Están enfrascados En novelas Y dramas La coalición Tiene una plataforma Política Muy bien definida Con una solución Desde el Congreso Del Estado Para cada uno De los problemas De la ciudadanía En ese sentido Memo Ruiz Estableció Que se convertirá En el primer diputado En contar con Un comité de consulta Ciudadana Que será un organismo Autónomo Que transparentará El trabajo legislativo Y la rendición De cuentas Quiero ser tu diputado Para poder seguir Trabajando Por este gran distrito Por Piedras Negras Por Coahuila Una tierra llena De oportunidades Que es Coahuila Y que es Piedras Negras Quiero ser tu diputado Para generar las condiciones Para que esta tierra bendita Que este Estado Que este municipio Pues siga En constante crecimiento Es un trabajo continuo Que hemos hecho Muy cercano a la gente Que no es de ahora Que es de 17 años De trabajar De tocar puertas De estar trabajando Por esta gran comunidad Y que ahora lo queremos Seguir haciendo Como diputado local Representarlo Dignamente A través del Congreso Del Estado Y siempre trabajando En equipo Trabajando en colaboración Con nuestro próximo Gobernador Manolo Jiménez Quienes tenemos la fórmula Para poder seguir Con la seguridad De Coahuila Blindar a Coahuila En materia de seguridad Que es uno de los ejes Más importantes En esta campaña Pero también trabajar Por la infraestructura Por la obra pública Que es tan importante Seguirla apoyando En este gran proyecto Y todo lo tenemos Plasmado en este plan De trabajo De esta plataforma política Que se llama Memos Piedras Negras Y es un plan Que tenemos Para trabajar Durante los próximos Tres años Como diputado local Aquí hay que destacar Que uno de los ejes En los que tenemos Es el Comité De Consulta Ciudadana En el cual vamos A trabajar Muy de la mano Con un grupo Representante Seleccionado Transparentemente Para el diputado local Que va a ser La primera vez Que un diputado local Cuente con este Comité De Consulta Ciudadana ¿Para qué? Para transparentar El trabajo Y las funciones Legislativas Que el diputado local Realice en el Congreso Del Estado Aquí tenemos Un plan de trabajo Bien definido Somos los candidatos Que tenemos propuestas Que tenemos Iniciativas Para cada problema Una solución Mientras los demás Candidatos Se la pasan En novelas Y en dramas Aquí tenemos Un iniciativa Y un plan de trabajo Bien definido En el cual vamos A trabajar En los próximos Tres años Como diputado local Y siempre En equipo Y en coordinación Con Manolo Jiménez Próximo gobernador Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para superchar el 12 Armando López Capeticho Faltan 18 minutos A las 2 El tema ambiental No es menos importante Que el resto De los que ocupan Parte de la agenda Del candidato Carlos Jacobo Rodríguez Y justo sobre esto Habló El apostar A favor del medio ambiente De llegar al Congreso Del Estado En el marco Del Día Internacional De la Diversidad Ecológica El candidato A la Diputación Local Del Movimiento De Regeneración Nacional Detalló La importancia De tener Un mundo Que pueda ser Ecológicamente Sustentable Carlos Jacobo Rodríguez González Señaló Que aunque en Coahuila Existen 23 áreas Naturales Protegidas 8 a cargo Del gobierno federal 10 por el estado Y 5 a cargo De la iniciativa privada Poco o nada Se habla De lo que se hace Para su cuidado Indicó Que desde el Congreso Buscará implementar Políticas públicas Y que se puedan Destinar más recursos Para garantizar Que el medio ambiente No represente Un riesgo A la salud De los animales Y a su vez Para los humanos Agregó Que tanto La iniciativa privada La sociedad Y el gobierno Se deben comprometer A trabajar Para en conjunto Llevar a cabo Programas Y acciones A favor del cuidado De nuestro planeta Si Hoy es el Día Internacional De la biodiversidad Perdón De la diversidad Ecológica Y bueno Quiero poner en contexto Lo que pasó Hace algunos años Con la pandemia Pues fue una Situación que Sacudía al mundo Obviamente también A Coahuila Tuvimos 190 mil Contagiados Más de 9 mil muertos Yo creo que Es necesario Que entendamos Que únicamente A través De una situación Transversal Donde todos participemos Es como Podemos tener Un planeta Ecológicamente Más sostenible Aquí En Coahuila Tenemos 23 Reservas Protegidas O áreas naturales Protegidas Que son 8 encargadas Por el Por el gobierno federal 10 por el gobierno estatal Y 5 más Por la iniciativa privada Y bueno Tenemos que ir al Congreso Del Estado Entender que tenemos Que sanear al planeta Porque si el planeta Sufre El ser humano Sufre Si los animales Sufren El ser humano También sufre Cuantas enfermedades Transmisibles A través de los animales No han sido Perdón Cuantas enfermedades No se transmiten A través de los animales A los seres humanos Y bueno Vamos al Congreso Del Estado A implementar Políticas públicas A exhortar A la Secretaría De Educación Primero que todo Para que Incentivemos La educación ambiental A nuestros niños Obviamente Ellos son el futuro Es por el bien De ellos Que necesitamos cuidar El agua Que necesitamos cuidar El medio ambiente Los animales Tenemos que exhortar También a la Secretaría De Medio Ambiente Para que implementemos Y reforcemos Los programas De reforestación Para limpiar el aire Para que Se reyeran Los tomandos acuíferos También queremos ir A proponer Un fondo Donde le entre El gobierno Y las empresas Para con ese mismo Recurso Poder implementar Programas Como los que ya Acabo de mencionar Y tenemos que involucrar A toda la ciudadanía A las empresas Y al gobierno En el tema Del medio ambiente Con imágenes De José Hernández Para Superchannel 12 Ángel Robles Estrada Momento de un corte comercial Y regresamos No le cambies Está en su edición Vespertina De Telezocalo Ayuda a prevenir Los incendios forestales En Coahuila Si estás de paseo O sales con tu familia De día de campo Pon atención No hagas fogatas Prender fuego Prender fuego En las sierras O bosques Está prohibido Si necesitas realizar Alguna quema agrícola Solicita apoyo A las autoridades Si ves una columna De humo Repórtala A 911 Estado de Coahuila Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Transporte Sodel La empresa líder de transporte en la región Pone a tu disposición La amplia gama de servicios que te ofrece Tanto para tu empresa Como para tu comodidad Somos la única empresa Que agrupa todos los servicios de transporte Te ofrecemos Transporte de carga a todo México Y la Unión Americana Transporte de materiales peligrosos a todo el país Transporte de personal Y servicio ejecutivo Importaciones y exportaciones Renta de plataformas Loboys y trailers Cajas de bodega Y cajas para cruce de mercancía Además Renta de autobuses para turismo Y renta car Todo esto y mucho más Para que puedas movilizar lo que requieras Somos Transporte Sodel La empresa líder en transportes A nivel nacional Para ayudarte a estar siempre adelante Transporte Sodel Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado Pero en algunas Debes de elegir lo que es mejor para ti Si ya has sido lastimado González Asociados Somos tu mejor representante legal Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso Para que nunca te falte nada De eso nos encargamos González y Asociados En Autos del Norte estamos comprometidos con el mejor servicio para nuestros clientes Somos distribuidores de las marcas Dodge, Chrysler, Jeep, Fiat y Ram Contamos con gran variedad de autos nuevos y seminuevos Refacciones, área de servicio y taller de pintura Agenda tu prueba de manejo y visítanos Calle Hidalgo número 100 en Zona Centro Anza, pasión que te mueve Réalizando Robicó Ya estamos regresando a la tarde, 50 minutos, 26 grados, la temperatura se mantiene en Piedras Negras. Vamos con más información de esta contienda política que se desarrollará el próximo 4 de junio. Habló sobre este tema Claudia Cedillo, candidata a la Diputación Local por el Distrito 02 por el Partido Movimiento Ciudadano. Dijo que ella confía en obtener un buen resultado en la elección, que se considera que está arriba en las encuestas. Sin entrar en mayores detalles, la candidata del Movimiento Ciudadano a la Diputación Local aseguró que se mantiene entre los primeros lugares de las encuestas, gracias a que la gente la ve como una opción real y verdadera en la elección del 4 de junio. Previo a iniciar un recorrido por calles de la Colonia Nueva Americana, Claudia Leticia Cedillo González afirmó que esa preferencia entre el electorado es todavía más destacada, ya que ella no va acompañada de un abanderado a la gubernatura. Aseguró que es la única persona que verdaderamente va a luchar por todos los sectores de piedras negras, porque es capaz de ver los problemas reales de la gente, a quienes ha escuchado y entendido en las colonias que ha podido visitar en esta campaña. Claudia Cedillo reiteró el llamado al voto cruzado, escogiendo la opción que deseen para la gubernatura, pero apostando por ella para la Diputación, ya que no tiene ambiciones o intereses como otros candidatos y otros partidos políticos. La verdad empezar desde cero, yo que inicié en esta campaña con toda la actitud y sigo igual, estar en los primeros lugares me causa mucha alegría por la aceptación de toda la gente, y sobre todo porque he llegado a todos los hogares con una gran alegría gracias a ellos. Entonces, pues seguimos luchando y dándole las gracias de salir a votar, de salir a votar con el voto cruzado. Yo ya lo dije, que pueden votar por el gobernador de su elección y pueden votar por su servidora en la Diputación local. Ustedes chequen todos los diputados que hay en todos los partidos y el que más crean que realmente va a hacer algo por piedras negras, que va a luchar por ustedes, que va a levantar la voz en el Congreso, que va a hacer leyes, que va a luchar para que las cosas sigan mejor para piedras negras, pues creo que ese es el voto que debería ser para un diputado local. ¿Por qué la gente debe de creer y votar en Claudio? Porque creo que soy la única y la mejor persona en toda la contienda que va a luchar por todos ellos. Definitivamente creo que soy la idónea para poder lograr muchas cosas juntos, los entiendo, los comprendo, y creo que el hecho, no crean que venir desde aquí hace que logremos muchas más cosas juntos. Yo no me puedo quitar el riñón y dejarlo en mi casa, yo traigo el riñón y aún y así puedo luchar por todos ellos para poder tener mejores cosas. De verdad que hace falta alguien que sí vea por estas cosas, que le hace falta a la gente. Es un llamado también a la gente. Sí, es un llamado para decirles que no hay partidos que vemos personas haciendo el bien. Siempre recuerden que al fin del día todos los partidos se venden. Lo que necesitamos es encontrar a las personas que realmente luchen por piedras negras, por piedras negras y por toda la gente. ¿Verdad? Porque pues sí va a haber muchos en las contiendas, pero pues solamente quieren beneficiarse y necesitamos empezar a ver a las personas como tal y ver que sí van a hacer algo por todos nosotros. Y creo que lo he demostrado desde el día uno y aquí estoy y seguimos en los primeros lugares y eso me tiene muy feliz, ya que nosotros no tenemos gobernador y aún así estamos como los mejores diputados locales. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Faltan siete minutos para las dos de la tarde. En el centro de mensajes nos preguntan de qué lugar de Coahuila es el candidato del PT a la gubernatura, Ricardo Mejía Verdeja. Él es originario de San Pedro de las Colones. Ha hecho su carrera política en otras partes del país, en el estado de Guerrero, pero es originario de Coahuila. Nos vamos con la siguiente información. En la escuela modelo están de fiesta y es que cumplió 125 años de su fundación, por lo que se tiene prevista una ceremonia. Luego de que el pasado 5 de mayo se cumplieran 125 años de la fundación de la escuela modelo, durante esta semana se estarán llevando a cabo una serie de actividades y eventos, los cuales finalizarán el jueves con una ceremonia conmemorativa. La profesora Carla Ludivina Ramos González, directora del plantel Turno Matutino, informó lo anterior y agregó que las actividades empezaron precisamente este lunes con una carrera de circuito en la que se tuvo la participación de los padres de familia. Añadió que las actividades continuarán el martes y miércoles con un concurso de arte y dibujo, así como con un rally en el que se tendrá la participación de los alumnos. La directora de la escuela modelo, Turno Matutino, dijo que para la ceremonia de este jueves se contará con la presencia de las autoridades municipales, educativas, padres de familia, además de que se está invitando a ex directores, ex profesores y ex alumnos. Así es, estamos dando inicio a lo que es la semana cultural de nuestra querida escuela modelo, Turno Matutino, y estamos apenas en este inicio, hoy lunes. Para celebrar estas actividades, o este aniversario, ¿qué actividades están pendientes? Ok, hoy tuvimos la carrera de circuitos, el día de mañana tenemos lo que es el dibujo y arte, el día miércoles vamos a tener lo del rally, que es interno con todos los alumnos, y posteriormente vamos a dar el cierre, que es el día jueves, con una ceremonia conmemorativa. ¿En esta ceremonia qué se tiene considerado llevar a cabo? En esta ceremonia van a venir autoridades, también ex alumnos, ex directores, ex docentes, y se tiene pensado hacerlo de la develación de placa. ¿Va a ser aquí en la misma explanada del plantel? Así es, va a ser aquí en nuestra explanada. ¿Dentro, además de la develación, tienen pensado hacer alguna reseña o alguna parte del programa? Así es, bueno, dentro de lo que es el programa, que es en la ceremonia, se van a realizar diferentes actividades, y una de ellas es dar a conocer lo que es la reseña. Con imágenes y edición de Jesús Licona para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Gracias por seguir con nosotros en Telezócal Matutino. Estamos a punto de finalizar, pero antes veamos la información del pronóstico del tiempo. El día de hoy se puede esperar condiciones climáticas muy agradables, la máxima a los 30 grados, ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora del sureste, y durante el día cielo parcialmente soleado. Por la noche se puede esperar la mínima de 21, el cielo parcialmente nublado, ráfagas de viento que podrían ir a 15 kilómetros por hora del sureste. Ya en estos momentos nos encontramos a 66% de humedad, ráfagas de viento que van a 10 kilómetros por hora, la temperatura actual en los 27 grados, sin pronóstico de lluvia. Para mañana, cielo completamente soleado, máxima de 33, la mínima en los 22 grados, ráfagas de viento que podrían ir a 35 kilómetros por hora, miércoles soleado, máxima de 34, la mínima en los 21, ráfagas de viento que podrían ir a 40 kilómetros por hora. Jueves, máxima de 33, la mínima en los 22, ráfagas de viento que podrían ir a 35 kilómetros por hora, y para viernes, el cielo máximo de 32 grados, cielo completamente soleado, la mínima en los 22, y ráfagas de viento que podrían ir entre los 30 y los 35 kilómetros por hora. Como podemos observar, sin actividad de lluvia, así que mucho, mucho cuidado con el sol, hidrátese constantemente, utilice protección solar, y por supuesto recuerden renovarla cada 3 horas. Esta misma información usted la podrá encontrar en nuestra página de Facebook, programa Super Channel 12, así como nuestra página de internet, www.superchannel12.com. Mi nombre es Janet Magadán, gracias por haberme acompañado, y que disfrute de su tarde. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar, encuéntrale en Pemex, litros completos al mejor precio, Pemex, tu estación de confianza. Es así como llegamos a la parte final de este, es un noticiero de los Zócalo Vespertino de hoy lunes, agradecemos que se haya informado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, y que pasen muy buenas tardes. Buenas tardes y buen inicio de semana. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó. Zócalo Piedras Negras presentó.